Los 5 mejores juegos de mesa para niños, Catan Jr. en el número 1. Me encanta el juego de mesa fantasma Blitz de The Beer. Es un juego divertido y emocionante que requiere habilidad y reflejos rápidos. Las reglas son simples y fáciles de entender, lo que lo hace perfecto para toda la familia. Además, el diseño de los personajes y los objetos en el juego es muy atractivo y divertido. Esta es una excelente opción para los niños, pero también es un gran juego para los adultos. En definitiva, lo recomiendo totalmente. Me encanta el juego de mesa Catan de The Beer. Es un juego muy emocionante y entretenido que se puede jugar con familiares y amigos. El objetivo es construir un asentamiento en la isla de Catan, recolectando recursos y comerciando con otros jugadores. La estrategia es clave, necesitas decidir en qué recursos invertir y cómo posicionarte para ganar. Además, el diseño del juego es hermoso y detallado, lo que aumenta aún más la experiencia. En definitiva, si buscas una buena tarde de juegos, recomiendo Catan sin duda alguna. El juego de mesa Catan Plus es increíble. Trae todo lo que necesitas para jugar hasta con 6 personas, lo que lo hace perfecto para las reuniones con amigos y familiares. Además, las ampliaciones añaden mucha variedad y estrategia al juego. Cada partida es diferente y siempre hay algo nuevo que descubrir. La calidad del material es excelente, y las instrucciones son claras y fáciles de seguir. Definitivamente, recomiendo este juego a cualquier persona que quiera pasar un rato divertido en compañía, no te arrepentirás. Me encantó el juego Risk Junior para introducir a mi hijo de 5 años al clásico juego Risk. Es una versión simplificada pero con todas las emociones y estrategia del juego original. Los personajes de animales son súper adorables, y a mi hijo le encantó jugar con ellos. Fue fácil de entender las reglas y las mecánicas del juego. Lo recomiendo para cualquier niño que quiera empezar a jugar a juegos de estrategia, y para cualquier padre que busque una alternativa educativa y divertida. 10-10. Recientemente compré la ampliación para 5 y 6 jugadores del juego de mesa Catan de Debir, y tengo que decir que ha sido un gran acierto. Ahora podemos jugarlo en familia o con amigos sin preocuparnos por quedarnos sin piezas o espacios en el tablero. La calidad de las piezas es excelente, y el juego se vuelve aún más divertido y estratégico con más jugadores. Si ya eres fanático de Catan, esta ampliación es imprescindible para agregar más emoción a tus tardes de juego. Sin duda, uno de los mejores juegos de mesa para disfrutar en grupo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.